¡Atrás de la máquina! ¡No chuponeo! ¡No chuponeo! ¡No chuponeo! Así se vulneran los derechos aquí en nuestro país. Están chuponeando al presidente García. Miren ustedes cómo nos registran. Miren cómo nos registran. Esa es la labor de un periodista o de quien realiza espionaje. Esa es la verdad. El carro... ...tiene la placa del Ministerio de Interior. Firmen la placa. ¡Presa! 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 ¡La placa! Autor EPC 280 del Ministerio del Interior.